Sinceramente creo que las empresas necesitan empezar a considerar la mediación como una herramienta preventiva. La conocen, se la explica, les gusta, les convence desde el primer momento, pero como se habla ahora últimamente, que las generaciones nuevas son tecnológicas y nosotros somos nativos digitales, en el ámbito de la resolución de conflictos somos nativos litigantes. Directamente pasamos cuando tenemos conflictos a litigar. Tenemos que hacer pedagogía de la mediación, pedagogía de buscar a alguien que te ayude a resolver el conflicto, buscar a alguien que te dé alarmas de cuando el conflicto está escalando, aunque tú no lo veas, y buscar la mediación como una herramienta preventiva de resolver conflictos y acostúmbrate a usarla para que no escale.